Dentro del deporte, existen atletas que serán recordados a lo largo de la historia, por sus grandes hazañas deportivas, récords, elementos o movimientos que ninguna otra persona ha podido realizar. Sin embargo, en la historia también hay quienes son recordados por eventos desafortunados que conmocionan al deporte internacional. Atletas que estuvieron a punto de lograr una gran hazaña, pero el tiempo y el momento o las circunstancias nos mandaron al otro lado de la historia. Este es el caso de Elena Vyacheslavovna Mukina. Corre el año de 1980. Elena se encuentra preparando para los Juegos Olímpicos de ese año, que se llevarán a cabo en Moscú. Ella es la favorita para destronar a Nadia Comaneci. El 3 de junio de ese mismo año, se encontraba trabajando su elemento más difícil a nivel de piso. Un elemento que ninguna mujer había hecho antes. Un doble mortal atrás con un giro llamado Tomás. Ese día, Elena se sentía agotada, pero tenía que entrenar. Inicia su carrera para realizar su nuevo elemento. Despiega del suelo y en menos de un segundo, se encuentra inmóvil en el piso. Todo el gimnasio ocurre verla. Falló su elemento. Cometió un error en su ejecución y cayó de cabeza. Jamás se volvería a poner en pie. En su caída, se ha roto la columna. Años después, Elena recordaría ese momento diciendo Comencé el empuje hacia atrás y luego fue todo. Fue como un sueño. Veo a la gente corriendo hacia la alfombra en la que estaba entrenando. Resulta que todos estaban corriendo hacia mí. Quiero levantarme, pero no puedo. Aunque mi cabeza está clara. Quiero mover la mano. Pero no puedo. Y después de un momento pensé, tal vez esto es un desastre. La peculiaridad de la historia de Elena Mokina no es solamente ese momento, sino toda su vida que hizo que brillara como deportista, pero que al mismo tiempo la destrozó como persona y la terminó dejando postrada a una cama y a una silla. Ella tuvo 10 años de lucha por la medalla olímpica y 26 años de lucha por su vida. Elena Vyacheslavov Namokina nació el 1 de junio de 1960 en Moscú. Desde muy pequeña se quedó sin padres. Su padre, un hombre alcohólico, quien terminara en la cárcel después de que su esposa, la mamá de Elena, muriera quemada cuando se incendió su casa. Desde los dos años fue criada por su abuela, Ana Ivanova, quien era una mujer muy exigente. Desde niña, Elena se interesaba por la gimnasia artística y fue a principios de su adolescencia cuando su vida cambió por completo. Un día en clase, entra por la puerta Antonia Pavlovny y pregunta, ¿quién quiere practicar gimnasia? Ella levanta la mano casi gritando de alegría. A diferencia de hoy en día, en que las gimnastas de alta competencia inician a muy temprana edad. En aquel entonces, las gimnastas no eran tan jóvenes como hoy. Elena, cuando comenzó, ya estaba en su adolescencia, pero mostró grandes habilidades en su progreso. Le tenía un gran amor al deporte. Y así, pronto comenzó a trabajar con el famoso entrenador, Alexander Yurievich Iglit. Bajo su tutela, pudo llevarse el oro del campeonato de Moscú. Al ver las grandes habilidades que tenía Elena, Alexander Yurievich Iglit buscó a alguien más profesional y preparado, quien sería su último entrenador, y quien la llevaría a ser reconocida como una de las mejores atletas de la gimnasia artística en aquella época, y cuyo nombre recordaría con escalofríos 25 años después. Mikhail Klimenko Klimenko era considerado el mejor entrenador de Moscú. Hasta esa época, solo había sido entrenador de la rama varonil. Su objetivo principal, antes de conocer a Mukina, había sido vencer a los japoneses que nunca habían cedido el primer puesto en la rama varonil durante casi 10 años. Logrando este objetivo, al conseguir que su hermano, Víctor Klimenko, consiguiera la medalla dorada en 1972. Elena y Klimenko se conocieron el 28 de diciembre de 1974. Ella tenía 14 años, y a pesar de todas las habilidades que había mostrado, aún no tenía un doble mortal atrás. Y para otros entrenadores, Ilina era una gimnasta normal. No era particularmente elegante, no tenía un bote excepcional, y tampoco tenía excelentes giros. La veían así, como una chica cualquiera. Una chica normal, tranquila, simpática, y con cierto tipo de gracia. A pesar de todo eso, Kilimenenko anunció que la convertiría en la campeona del mundo. Y eso, iba a ser a base de aumentar la dificultad en su acrobacia. La gimnasia artística femenil antes de Olga Korbut, era una gimnasia con mucho menos acrobacia de alta dificultad. De la mano de la entrenadora, Renald Nisch, se convirtió en la primer gimnasta en introducir a sus rutinas, elementos que eran espectaculares, pero con gran nivel de dificultad. Introdujo en las barras asimétricas un salto mortal atrás, que después llevó su nombre. Olga Korbut y otras gimnastas, entre ellas Ilina Mokina, abrieron y marcaron una nueva era en la gimnasia artística. Para Mokina, Kilimenenko desarrolló un programa muy estricto de entrenamiento. Su entrenador era alguien que pedía la obediencia total de Ilina. En una ocasión, Ilina llegó a mencionar. Yo misma soy una persona de voluntad muy débil. De alguna manera tuve que forzarme, convencerme, vencerme. Primero lo hizo mi entrenador, luego yo misma. En 1975, ya con gran cantidad de tiempo entrenando con Kilimenko, durante la Espartakiat, un evento deportivo de los pueblos de la Unión Soviética, Ilina cayó de cabeza, causando una separación de la apófisis espinosa de sus vértebras cervicales. Fue hospitalizada para su recuperación, pero a pesar de ello, Kilimenko iba todos los días a sacarla del hospital para que entrenara. Durante sus entrenamientos, le quitaba el collarín tan esencial para su recuperación. A pesar de todo, Ilina obedecía todo lo que su entrenador le decía, y soportaba los duros entrenamientos cotidianos. En 1976, año y medio con su nuevo entrenador, todos los esfuerzos de Ilina Mugina habían dado sus frutos, y fue una de las candidatas principales para viajar a los Juegos Olímpicos de Montreal de ese año, pero no fue seleccionada, porque carecía de estabilidad en todas sus rutinas, eso debido a todas las lesiones que había tenido. Además, el equipo de la Unión Soviética tenía una gran cantidad de atletas más estables y competitivas, Olga Korbut, Nelly Kim, Ludmila Turisheva, y por este motivo decidieron darle más tiempo para que ganara más experiencia. Ese año, Nadia Kumaneshi se consagró como la mejor gimnasta de todos los tiempos, obteniendo un 10 perfecto. Al año siguiente, en 1977, Ilina comienza a brillar. En el campeonato de la Unión Soviética, queda segunda. Ese mismo año, se enfrenta por primera vez contra Nadia Kumaneshi, en el campeonato europeo en Praga, donde queda en segundo lugar, quedando por detrás de Nadia Kumaneshi. El primer día de competencia, Kumaneshi confirma por qué era la mejor en ese momento. Sin embargo, el segundo día de competencia, Ilina gana el oro en barras asimétricas, piga de equilibrio y manos libres. En esa competencia, Ilina presentaba elementos con alto valor de dificultad, nunca antes vistos. El elemento en barras asimétricas, ya de por sí difícil, hecho por Olga Korbut, era perfeccionado y mejorado por Ilina, haciendo el mortal atrás con el cuerpo extendido, agregándole un giro completo. A este elemento se le nombró como mukina, un elemento que no sería replicado por nadie más. Otro elemento que por primera vez vio la luz en la rama femenil, y que también llevó su nombre, fue un doble salto mortal atrás, con giro completo agrupado. Con estos elementos y una conexión en barras asimétricas de alto grado de dificultad, mukina, sorprendía a todo el público. Después de que Ilina ganara en barras asimétricas y viga de equilibrio, Nadia Komaneci abandonó la competencia. En ese momento, Ilina y Nadia tenían algo en común. Eran armas de una lucha política entre dos naciones en contra de su voluntad. Pero no solo eso, ambas fuera de la competencia o fuera del escenario, rara vez sonreían. Bela Karoli, quien fuera entrenador de Nadia Komaneci, solía decir, Estas chicas son como pequeños escorpiones que pones en un frasco, y solo una sobrevive. Una prueba de los duros entrenamientos y rigidez del entrenador crimenco, fue en su preparación para el mundial de ese año. Ilina se golpeó la costilla con las barras asimétricas. El golpe fue con tanta fuerza que sintió que se había roto la costilla. Sin embargo, continuó entrenando, con un dolor cada vez más intenso. Cuando ya no pudo más, se acercó a su entrenador, y él lo único que le dijo fue que solamente buscaba evitar el entrenamiento, y le dio 10 minutos para que se recuperara recostada en la colchoneta. Klimenko no podía escuchar que algo fuera imposible, que le doliera algo, o un no puedo. Seguimos al año de 1978, el año que brilló por completo Elena Mokina. Obtuvo el primer lugar en el campeonato de la Unión Soviética, y destronó en la general individual a Nadia Komaneshi. En esa ocasión, la Unión Soviética consiguió el 1-2-3, pero todo el equipo le aplaudía a Elena Mokina. Al finalizar la Copa del Mundo, Nadia Komaneshi diría, Esta chica será la próxima campeona. Tiene nervios de acero y gracia. Desafortunadamente, nadie se equivocó con los nervios de Elena. A pesar de que todo el mundo imaginaría la gran alegría que sentiría un atleta al subir al podio, para Elena no fue así. Sí, hubieron lágrimas, pero no de alegría. Cuando subió al podio, hubo una terrible decepción. Ella comenta años después. Me di cuenta que era la campeona del mundo. Que al momento de bajar de este pedestal, hay que comenzar de nuevo. Quería irme, pero por dentro, había una sensación de que nadie me dejaría ir. Así, hubo lágrimas de decepción durante su himno. Embriagado por la victoria, Klimenko esperaba que Elena tuviera el mismo entusiasmo que él para comenzar de nuevo los entrenamientos. Pero Elena no podía más. Quería descansar. Intentó decírselo a su entrenador, pero él lo tomó como quejas por debilidad o pereza. Mucho tiempo después de la tragedia, Elena diría en una entrevista que un entrenador no es un entrenador. Es un maestro y un mentor. Tal vez un psicólogo, un amigo. Y tal vez, incluso, un padre. A los 18 años, Elena se sentía sola. No tenía cómo desahogarse o relajarse. Otras chicas, en otros mundos, fuera del deporte, se enamoraban. Salían a conocer personas. Se iban de fiesta. Y tenían citas. Elena tiene la gimnasia. Todo su mundo gira en torno a él. A los entrenamientos diarios y disciplinados. Incluso, en este mundo, los padres de otras niñas van en ocasiones. Van a los campeonatos a verlas. Elena no tiene a nadie. No tenía a nadie que le diera atención. Calor humano. Que le mostrara la ternura y afecto. No tenía a nadie. Excepto, claro, a su abuela. Pocos videos existen donde Elena tiene dibujada una sonrisa en su rostro. Y eso solo ocurría cuando se encontraba lejos de su entrenadora. Cuando él no estaba tras ella, cuidando cada paso que diera. No pasaba ni un año sin el que Elena sufriera lesiones constantemente. Ese año en el que ganó el mundial. Se golpeó fuertemente el dedo pulgar. El golpe fue tan intenso que se salió de la articulación. Temiendo de la ira del entrenador, Elena lo arregló ella misma. Poco tiempo después, otra lesión. Durante su entrenamiento, no calculó adecuadamente la carrera en el salto de caballo. Porque su marca había sido borrada. Recientemente habían lavado ese lugar. Ese error de cálculo causó que cayera de cabeza. Después de esa caída y conmocionada, le ordenaron que continuara su entrenamiento. Conmociones cerebrales, fracturas de costillas, dislocaciones y moretones acompañaban a la gimnasta a todas partes. Nunca se le permitía que se recuperara por completo. Incluso, para ella, se le hizo completamente habitual que auliera sales de amoníaco para poder seguir el entrenamiento después de algún golpe. Lesión tras lesión, sigue entrenando. Hasta el otoño de 1979, cuando se rompe una pierna. Y a pesar de eso, con todo y yeso, sigue entrenando. Cuando le retiran el yeso, mes y medio después de la fractura, se dan cuenta que la fractura no había cicatrizado adecuadamente. Y requirió una cirugía y nuevamente estar enyesada. Y aún así, su entrenadora, al día siguiente, la llevó a entrenar, haciendo que hiciera sus aterrizajes en una pierna. Esta lesión y toda su recuperación la dejaron fuera del campeonato mundial de ese año. Tras su mejoría y dada de alta, los entrenamientos se volvieron más intensos porque tenía que recuperar todo el tiempo perdido a causa de esa lesión. Y prepararse para los Juegos Olímpicos del siguiente año. Para ayudarle a eso, tenía que correr en las noches para bajar de peso. Para el día siguiente, ir a sus entrenamientos normales. Años después, otro gimnasta, que conoció a Elena en ese momento, platicaba con ella. En una de sus conversaciones dentro del gimnasio, ella le llegó a platicar que no quería ir a los Juegos Olímpicos. Estaba cansada y completamente agotada emocionalmente. Elena estaba lista para dejar los entrenamientos después de su fractura en la pierna. Ya no quería entrenar. Sentía que la pierna no le respondía bien. Le costaban mucho los aterrizajes, pero aún así la convencieron y siguió entrenando. Avanza el tiempo y se acerca la época de la selección de los atletas que representarán a la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos. Por las recientes lesiones y los entrenamientos excesivos, Elena estaba mostrando un muy bajo desempeño. Su participación en los Juegos no era segura. Pero Klimenko quiere que forme parte del equipo olímpico. Está seguro que con el nuevo elemento y el salto Tomás que están trabajando, Elena puede traer a la Unión Soviética una medalla olímpica. Y con ese ánimo, Klimenko va a pedir que la incluyan en el equipo olímpico. Poco tiempo después, el 3 de junio de 1980, el nombre de Elena Mugina se relacionaría con las lesiones más graves que han sucedido en la gimnasia artística. La noticia de su lesión sacudió seriamente a toda la comunidad gimnástica de aquella época. Después de su lesión, no había gran expectativa de que sobreviviera durante mucho tiempo. No le daban más de 3 días. Por este motivo, pasaron 3 días en los que Elena demostró sus ganas de vivir sin ser intervenida. Pasados esos 3 días, fue llamado a un especialista para que interviniera a Elena. Sin embargo, el daño ya era irreparable. Jamás podría volverse a mover. Muchos creen que esa negligencia, el haber esperado tanto tiempo, fue lo que determinó que Elena perdiera para siempre la movilidad de prácticamente todo su cuerpo. A pesar de su situación, mantenía un gran estado de ánimo. Después de su intervención y otras cirugías que tuvo, siempre estuvo optimista. Cuando Lidia Ivanova, una ex-hipnasta y jueza internacional, fue de visita, Elena le comentó que estaba 10 centímetros más alta. Lidia contestó que iba a ser muy alta y hermosa. A lo que Elena respondió que todos sus pantalones le iban a quedar cortos. Lidia le dijo, compraremos más pantalones nuevos. No te preocupes. Años después, Ivanova contaría esta anécdota, diciendo que muy dentro de ella, Elena sabía que no iba a ser así. Mugina pasaría mucho tiempo en el hospital número 19 de Moscú. En ese lugar, conocería a quien podríamos decir que fue y sería su siguiente entrenadora. Su fisioterapeuta, Nina Lebedev. Quien muchos años después, recordaría cuando conoció y vio por primera vez a Elena. Cuando la conocí, vio a una pequeña niña delicada. Le tomé su paralizada mano y le separé los dedos. Tenía ampollas grandes, como de un centímetro. Nunca había visto ampollas tan grandes en manos tan pequeñas. Mugina, en ese momento no conocía la gravedad de su situación. Solo estaba alegre de tener un descanso. Un descanso con el que tanto había soñado. Cuando por fin pudo dejar el hospital, le dieron un pequeño departamento, donde diariamente recibiría atención y tendría todos los cuidados médicos. Donde pasaría el resto de su vida. En 1982, el Comité Olímpico le otorga la Orden Olímpica. El máximo galardón del movimiento olímpico. Después de esto, Elena se mantiene alejada de los medios de comunicación. Porque los consideraba hipócritas y algo ostentosos. Muy pocas veces en su vida dio alguna entrevista. Gran parte del éxito de Mugina fue por su entrenador, Klimenko. Sin embargo, sus métodos de entrenamiento han sido a menudo cuestionados. Klimenko fue llamado un entrenador no solo duro, sino también cruel. Él, incluso frente a las cámaras, nunca ocultó su forma de ser. Después de la lesión de Elena, Klimenko siguió trabajando durante un tiempo en el club deportivo central del ejército. Y después, se fue a Italia a trabajar como entrenador. Hay quienes dicen que Klimenko estaba completamente conmocionado y consternado durante el primer año de la lesión. Y no podía vivir consigo mismo. No se podía olvidar de Elena, pero nunca fue a visitarla. Elena se sintió muy ofendida porque creía que ese entrenador la había olvidado. Sin embargo, él estaba completamente aterrado por lo sucedido. Un amigo en común de Elena y Klimenko intentó hacer las paces entre ellos. Cuando Klimenko se encontraba en Italia, volvió en varias ocasiones a verlo. Y le decía que si él quería, le llevaría un regalo a Elena de su parte. Pero siempre respondía que lo haría él mismo. Pero nunca lo hizo. A pesar de su lesión, Elena nunca perdió el amor al deporte. Se graduó del Instituto de Educación Física. Tampoco perdió el gusto por la gimnasia. Seguía todas las competencias y conocía las debilidades y fortalezas de cada gimnasta. Ella misma llegó a decir que comenzó a ver el mundo de distinta manera. Que no quería envidiar a nadie. Y que estaba completamente agradecida porque tenía un gran regalo a pesar de no poder moverse. Apenas podía escribir y le costaba mantenerse sentada por un largo tiempo. Elena Mukina falleció un año después de su abuela. Algunos dicen que tenía miedo de morir antes que ella. Dejó este mundo a la edad de 46 años. El 22 de diciembre del 2006, Klimenko falleció un año después. En una entrevista antes de que dejara el mundo, dijo que se sentía agradecida por su tragedia. Porque eso hizo que cambiara su percepción del mundo. La historia de Elena es la conjugación de una persona que no tenía a nadie que la protegiera. Y fácil de manipular. En un sistema que buscaba la mayor cantidad de medallas para demostrar que eran los mejores del mundo. Sin importar el costo. Porque más allá de la lucha de las medallas, era una guerra política y de poder en la que ella se encontraba en medio. Y ella era solo una pieza más en ese juego. Si te gustó el video, déjame un dedito arriba. Y si te interesa, estaré subiendo más información sobre este tema. De textos que vienen de personas que fueron cercanas a Elena. Y que tuvieron la información de todo lo que fue pasando en aquel entonces. Estos textos se encuentran en ruso, pero te estaré narrando en español. Estos textos se encuentran en ruso.